Hola, yo soy Davi y esto es Conociendo Guate con 2.davis. El día de hoy andamos aquí en Kunalyeh en Altaverapaz. Kunalyeh significa Casa del Dios de la Luna de los Mayas. Está ubicada a 1 hora 52 minutos de la cabecera del departamento de Altaverapaz aproximadamente. Y desde la ciudad capital el tiempo para llegar es de aproximadamente de 6 a 7 horas. El horario de atención de este lugar es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Este parque cuenta con un área de camping para los más aventureros con un costo de 50 quetzales adicionales a la entrada. Te recomendamos ir preparados para las noches lluviosas o puedes descansar en las cómodas habitaciones tipo coloniales. Estas tienen distintos precios. En este lugar puedes realizar canopi en los distintos circuitos. El costo de la entrada es de 100 quetzales e incluye varias actividades. Al entrar encontrarás el hotel. Más adelante encontrarás una cancha donde podrás jugar fútbol o voleibol. Y al lado izquierdo encontrarás el área para montar a caballo en el que podrás realizar un recorrido por las instalaciones. Enfrente encontrarás el área para realizar tubing en el río lento, donde podrás apreciar el sonido de la naturaleza y relajarte con la corriente del agua. En lo personal es una de las actividades que a mí me gustaron más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el recorrido encontrarás diferentes pozos que tienen diferentes colores y pequeñas cascadas. Más adelante encontrarás un tobogán natural donde te podrás deslizar. Este tobogán es de agua fría, ya que es el agua que viene del río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siguiendo el recorrido encontrarás la poza principal, donde podrás nadar, pero si te gusta algo más extremo podrás realizar salto en garrocha. Más adelante encontrarás un puente donde podrás tomar hermosas fotos. Con una vista impresionante. Te aconsejo que cuando lo visites, cuentes con todo el tiempo suficiente para recorrer todas las instalaciones, ya que este lugar es muy grande. Más adelante encontrarás el famoso puente colgante, donde podrás observar la catarata, que es uno de los principales atractivos de este lugar. Conjunto con su cenote, que es un lugar sagrado según los pobladores de este lugar. Punalye, en su momento, fue un centro de peregrinaje para los mayas. Ellos acudían a este sitio para realizar rituales de purificación, especialmente a la catarata y el cenote. Podrás observar pavos reales por todo el parque ecológico, también escucharás sonidos de distintos animales. Y además, en este lugar no debes preocuparte por la comida, ya que ahí encontrarás diferentes platillos con un precio de alrededor de 40 quetzales en adelante. Otra actividad que puedes realizar es visitar el museo, donde tienen una réplica de la caja encontrada en las cuevas de este lugar. También puedes hacer kayak y pesca deportiva. Ellos te facilitan el equipo de pesca y la lancha. Y por último, puedes disfrutar de unas hamacas y de la rica piscina. El costo de la entrada es de 100 quetzales, incluye todas las actividades mencionadas anteriormente. Y eso fue todo por hoy, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en nuestro siguiente video.